palomitas de maíz versión 2020 palomitas de maíz para el ritmo de oro, Jaime, para mayo, Colombia como dice, como dice, al ritmo de órganos por ganitos otro cachito, vámonos, otro cachondo aquí va, aquí va hay palarga, blanca, guerrero como dice, por ganitos palomitas de maíz esto es sonido Nancy sonido Nancy Plus ahí está para Adri Mendoza en Atizapán para Alejandra Hernández hasta Monterrey como dice ahí está para Jaime los ritmos de oro ahí está Xochimilco como dice las palomitas de maíz ahí está para Luis Arate Hugo para amigo Hugo Abreu ahí está para Alberto García allá va Monterrey ya se va ya se va Agonista bueno, otro cachito vámonos otro cachito otro cachondo ¡Gracias! Amigos de Puebla El JQ Allá en Puebla César Fraustoso en Puebla Ahí está Papalí Flamas Vampiro Records Manía Hasta ahí mis amigos